El joven de Culiacán Conocido como Iván, hijo de Chapo Guzmán Uno de los hereteros Y también su hermano Alfredo, ahora cargo del terreno Apoyados por el grande Es compadre, es compadre, y le dicen eme grande Cuentan con los licenciados Que sus manos les han dado cada vez que se ha ocupado Los niños cuidan la plaza Nadie se les meta a casa, sin permiso nadie pasa Después de hacer el trabajo No ha de faltar el relajo Con damas y arriba, abajo Andros, alcohol y loquera Encillados donde quieran Y billetes en la cartera En camionetas blindadas Y en la pechera ajustada Con todita la flebada ¡Vale! ¡Vale! Gracias por ver el video